No mames, no mames, a este cabrón el otro día lo vi con una de tus clientas en Facebook, mira No, es esta, nada más que se pintó el pelo No, no es ella Ay, si es otra No es tu clienta No me importa si nadie cree Que yo te amo con toda mi alma De cuentas yo bien lo sé Que hoy la vida es solo por ti Todos decían que era un error Que te olvidaras mejor de mí La gente habla por tener boca Y aún así yo te hago feliz Y ahora diles Que tú confías Que tú eres mía y que no te fallo Que me cuentas lo que te dicen Siempre lo callo Con este amor Que yo le muestro y pongo en tus manos Ahora diles Que se equivocan con lo que dicen porque me amas Que ya sus chismes no nos afectan Y que en la cama Nos olvidamos de aquellas cosas que siempre hablan Y ahora diles Que nuestro amor Es un asunto Que no se acaba Muchachos Muchacho Buenas tardes ¿De dónde nos visitas? De Pepehuanes, Durango ¿Todo bien con tu novia? Todo bien ¿No hay ningún problema? No, mi genera Bienvenidos a show ¡Viva México! Ya ahora diles Que tú confías Que tú eres mía Y que no te fallo Que me cuentas lo que te dicen Siempre lo callo Con este amor Que yo le muestro Y pongo en tus manos Ahora diles Que se equivocan Con lo que dicen Porque me amas Que ya sus chismes no nos afectan Y que en la cama Nos olvidamos de aquellas cosas Que siempre hablan Y ahora diles Que nuestro amor Es un asunto Que no se acaba Que no se acaba Si fuera Que tuefas Que no te acoria Que no se acaba Gracias.